¿Cuánto puede Stanger, Isco & Green conseguirte a ti después de un accidente? No firme nada hasta que llame a Stanger, Isco & Green. La compañera de seguros trató de que Margo cerrara su caso rápido, pero ella dijo... Espera, espera un segundo. No voy a firmar nada. Voy a llamar a Stanger, Isco & Green. Margo nos llamó y le ganamos 361 mil dólares. ¿Herido en un accidente de auto? Toma la mejor decisión. Llámanos hoy. ¿Cuánto puede Stanger, Isco & Green conseguirte a ti? Llama al 1-800-561-1111. Portavoces no son abogados.